Hoy tenemos dos invitados. Hoy tenemos dos invitados muy especiales y sobre todo Víctor, que sé que muchos de los mañaneros los van a reconocer porque son personas que nos presentan semana a semana qué podemos hacer dentro de la isla y lo hace muchísimo mejor que yo, que sabe que tengo cinco minutos al final del programa, lo decimos rápido. Ellos tienen la verdad que un proyecto muy interesante y es bastante reconocido aquí en la isla, así que... Estaba haciendo memoria porque nosotros los viernes tratamos de hacer una guía de cada fin de semana y a veces cuento lo difícil que puede ser conseguir datos de la guía porque hay que meterse en páginas web, Facebook y demás de distintos municipios, barrios y demás y a veces te encuentras con que están las del año pasado, con que están las de este año. Y alguna que otra vez me han mandado un vídeo de Viajando con Tanda, que son los dos invitados que tenemos por aquí ahora. ¡Buenos días! ¡Buenos días, Víctor! ¿Qué va a ser? Veo una pareja por aquí. ¿Quiénes son Viajando con Tanda? Bueno, primero, darte las gracias a ustedes dos por la invitación esta que nos han hecho y darnos la oportunidad de darnos a conocer que, como usted dice, mucha gente nos conoce porque esto de Viajando con Tanda ya lo dice el nombre, Viajando, es de viaje. Y el Tanda es porque es mi apellido, de Carlos Tanda, y es la familia Tanda. Y nuestro canal, precisamente, se basa en lo que es viaje. Nos sigue mucho por el tema de viajes de crucero, muchos tips de viajes, de cómo viajar económicamente con toda la familia, porque siempre viajamos con nuestros hijos, pero también por la gastronomía. Tenemos más de 250 lugares aquí donde hemos comido, donde comer bueno, bonito y barato, y también comida en cada uno de los países. Pero, como usted decía, Víctor, todos los domingos damos en cuatro minutos toda la programación de fiestas y eventos de toda la isla de Gran Canaria. El siguiente fin de semana. El siguiente fin de semana. Y pasamos mucho, mucho trabajo buscando toda la información. Y después, en cuatro minutos, te resumo todas las actividades, pero nos metemos cinco horas para hacer el... Los cuatro minutos. Los cuatro minutos, porque son tomas cinematográficas. Nos tenemos que aprender un guión, después nos quedamos hasta las doce o la una de la mañana. Siempre los sábados para poder editar y hacer un buen vídeo. Y eso le llega a todas las personas que pueden decir dónde vamos, dónde vamos a comer, o dónde vamos a ver una romería. Y así, constantemente, estamos haciendo mucho, pero mucho contenido. Nuestro canal de YouTube ya es bastante grande. Tienen 1.600 vídeos. Bueno, Carlos Tanda. Sí, sí, Carlos Tanda. Y tu pareja, tu mujer. Yo me llamo Giselle. Giselle Santana González. Los dos vienen de Cuba. Los dos. Sí, mira, un detalle. El Tanda es por mi padre, que es de Santander. Es el apellido Tanda. Y en el caso de Giselle Santana González, con que surgió abuelo, si eran de aquí, de Gran Canaria y de La Gomera. Oh, fíjate tú. Sí, sí. Bueno, es una pareja. Vienen de Cuba. Se estarán aquí, vienen de su vida aquí. ¿Cómo surge hace del canal Viajando con Tanda? Bueno, a partir de la pandemia, que todos tuvimos que replantearnos y reorganizarnos un poquito. Yo llevaba siete años trabajando con una empresa. Le administraba redes sociales. Y cada vez que nos víbamos de viaje, porque somos apasionados de los viajes, Carlos tomaba muchas fotos. Esas fotos sabemos de los viajes cuando uno llega a casa, las pasa a un pendrive, el pendrive termina, el pendrive termina en el fondo de una naveta y luego nunca más las vemos. ¿Cuántas fotos? Tres mil, loco. Están haciendo esa pasta, porque irse de cruceros con niños, eso es muy caro. Y nos dimos cuenta de que viajábamos económico con niños y que las personas no sabían cómo hacerlo y por eso pensaban que no estaba del alcance de sus manos. Somos mileuristas, tenemos una economía equilibrada en casa, una buena administración. Y, por supuesto, yo le dije a Carlos, ¿por qué en vez de tomar cuatro mil fotos y pasarlas un pendrive, hacemos un video y compartimos esos tips que nosotros dominamos para irnos de forma económica con nuestros hijos, incluso gratis, en crucero? ¿Ustedes cuántos hijos tienen? Que también es una pregunta importante. Dos. O sea, ¿yajan los cuatro? Los cuatro juntos siempre. Y así surgió el hacer, viajando con Tanda, un canal en YouTube de vídeos para aconsejar a la gente cómo viajar de manera económica y sacarle partido al poco dinero que podemos tener en casa. Por supuesto. Sí, no es YouTube. YouTube es Instagram, TikTok, Facebook, son varias redes. Lo que pasa es que YouTube es donde tenemos toda la información más amplia. Y cuando dicen los niños, ya los tenemos incorporados. Que ya el niño va a empezar la universidad y él es el que lleva toda la página web de Viajando con Tanda. Y la niña, toda la parte del Facebook. Y se le dio, nos especializamos en las otras redes. Pero una anécdota muy curiosa, que no habla de eso. Nosotros cogimos aquí el AIA, el crucero alemán hasta Madera, y cuatro Islas Canarias. y fue todo por 1,058, porque los niños menores de 17 años los cruceros siempre tienen todas las comunidades que toman con las bebidas también. Y fue en 1,058, porque los niños menores de 17 años son gratis. Entonces, lo que cobraron fue dos personas nada más. Nosotros ahora regresamos de Venecia, porque cogimos un crucero por Venecia, saliendo de Venecia, por Montenegro, Croacia, Isla Riega, Bari, y compartimos todos los tips de viaje, toda la información, los platos que debutamos en cada uno de los lugares. Pero es una experiencia que es el número 13 crucero que hemos cogido. Es decir, que tenemos una vasta experiencia en temas de viaje. Y eso es lo que tratamos de transmitir de cómo pueden viajar con su familia a un precio muy económico. Y tengo muchas curiosidades por cruceros, pero Juan, mira, hace una pregunta. No, no, es que hay una palabra clara de aquí. Y es el viaje económico. Claro. Nos interesa a los dos, ¿no? Hombre, y tanto. Pero sobre el crucero, mis dudas son, una, el barco se mueve, uno se marea, si uno va de aquí a Tenerife de Freolsin y se marea, en un crucero se va a marear, o son barcos tan grandes que no se nota. Yo te lo resumo. ¿Cuál se mueve más, el Freolsin o el arma? El arma Freol. Ah, porque es más grande. Pues un crucero que tiene 350 metros, 50 de demanda, que es el ancho, y tiene 19 pisos, tiene estabilizadores, eso no te das cuenta ni que estás en el mar. Automáticamente, tú mira para ofrecer. Estamos navegando, porque normalmente ellos navegan de noche y al otro día está en el puerto. Así que es una forma muy económica, porque tú dejaste las maletas o nosotros vamos con mochila, y ya en todas las semanas es comiendo, disfrutando de todas las excursiones, todas las cosas, sin preocuparte de nada. La segunda, ¿las excursiones es donde te clavan, es donde escaló? Sí, 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 en las excursiones eso es un tip que siempre doy, no con las excursiones, ni paquetes de bebidas, sino a no ser que sea un buen tomador. Yo prefiero pagar 4 euros si tengo que pagar por una Coca-Cola o por un Daiquiryu, por lo que sea, y no coger un paquete de bebidas que te sale muy caro, pero las excursiones aprendes del recorrido que damos nosotros en el mismo canal, o la excursión por tu cuenta. busca puntos de interés y al caso, en el caso de que sea una ciudad muy grande, pues coge por 20 o 30 euros el bus turístico de esa ciudad, pero no pagues 50, 60, 70 por cada persona, porque ahí es un decana las compañías de crucero. Las excursiones. Víctor, quiero comentarte, volviendo un pasito detrás, desde mi experiencia personal, yo soy de las que me mareo muchísimo. Yo me mareo en los ascensores, en subir y bajarme a un ascensor, yo me mareo. Tenemos muchos seguidores que he hablado con ellos y tienen miedo ir de crucero porque tienen miedo a marearse. Yo siempre, por supuesto, viajo con mi biodramina en el bolsillo, seguro. Y déjame decirte que cada vez que me voy de crucero la biodramina la utilizo solo en los aviones. En los cruceros nunca he necesitado usarla. Entonces, creo que eso es una muestra fehaciente de que, oiga, si usted es lo que tiene miedo a marearse, llévese su violamina, no pasa nada, pero que sepa que lo va a pasar pipa, que si yo, que soy muy sensible lo ha pasado bien, usted también. Bueno, usted tiene una amplia experiencia, 13 que usted me decía, 13 cruceros, eso es supersticioso. El 13 no pasa nada. Y ya tenemos preparado el 14. Oye, el 13 crucero no pasa algo, el barco, una tempestad en algún sitio, o no, los 13 ha sido maravilloso. Lo más representativo es que el 6 de julio es el día más importante para España, lo pasamos en Venecia. ¿Sabes por qué es el 6 de julio el día más importante de España? me deja ahí patinando. porque es mi cumpleaños. bueno, ese día de España. lo pasé por todo lo alto, porque lo pasé en el bufé del barco que está en el último piso. Eso, los representativos, por ejemplo, estuvimos en Venecia, ir a Venecia y no coger una góndola, que es algo de lo que tú te llevas como experiencia de toda la vida, vale 80 euros. Nosotros lo cogimos por 2 euros. Ah, por 2 euros. ¿Y eso qué? ¿Oferta era esa? No, no, está la góndola por ahí uno un poquito más grande, se llama Tragueto y te sirve como transporte público para los residentes 70 céntimos y para los que no son residentes 2 euros. Yo conmigo cantando los dos gondoleros canciones italianas y haciéndome el selfie haciéndome el todo. Venecia me parece una ciudad muy bonita a la que no he ido nunca, pero me da miedo el hecho de si cuando uno vaya está yendo de turistas que al final la experiencia se te puede troncar un poco. Se me ha pasado una foto de una isla gría que era esa maravillosa que la realidad del tiktok que estaba allí era que no se podía caminar de toda la gente de cabina y si me parece que merece estar dando ya de los turistas. Nosotros hemos tenido experiencias de ese tipo por eso por ejemplo un tip de viaje si vas a viajar con niños como no sucede a nosotros sabemos que tenemos que esperar a que terminen en el instituto el colegio para poder sacar las vacaciones que hacemos nosotros como sabemos que la última semana del colegio hay que ir pero no hay que ir porque como que no hacen nada están viendo los chiquillos vale pues nosotros intentamos irnos sacar el viaje dos o tres días antes de que termine porque las agencias de viaje todos saben que han salido los niños de vacaciones y los padres van a pagar para irse de vacaciones y los precios se elevan muchísimo o sea nosotros viajamos a finales de junio principios de julio no agarra y si no tuviesen hijos ¿cuál sería una buena época para coger buen clima y buenos precios? marzo cualquier época que no tenga época de los niños estar de vacaciones mientras los niños están en el colegio son épocas bajas los precios son muy bajos yo me he encontrado ofertas de crucero por 50 euros que parece es que es un chollazo de verdad que sigue así 50 euros el consejo luego a eso te añaden es cierto que te añaden las propinas y la tasa de embarque que es obligatoria para todos incluyendo para los niños son 200 euros por persona aunque el niño sea gratis la tasa de embarque hay que pagarla desde Barcelona 325 euros por persona una semana con todo incluido porque hay que buscar las ofertas una pregunta ¿cómo buscan las ofertas? de un día para otro de un año para otro hay dos tips dos cosas muy importantes una buscarlo con demasiada antelación un año un año y medio antes o también con los cruceros de última hora los cruceros cuando están una semanita o dos semanitas por zarpar si ellos no completan el aforo los precios van a un 70-80% entonces usted busca cruceros de última hora hay varias páginas que te los ofrecen y allí vas a encontrar los mejores precios si usted tiene la disponibilidad y la agilidad de prepararse su viaje en menos de una semana pues que sepas que se va a ahorrar del 70-80% pero hay que dedicarle tiempo si tú vas a una agencia te dice yo lo quiero para el día 25 ahí te buscan 25 y una semana antes los precios van a 50% me imagino que si voy a una agencia me encuentro la facilidad que te harán todo hecho pero se va a más caro si lo busco todo yo por internet por supuesto no sólo podemos ir a la agencia pero siempre vamos con todo lo que queremos mira yo lo que quiero es este me das una oferta primero lo dejo que hable y ya después si yo no encuentro yo lo que quiero es este no puede ser existe buscarlo para que te vayas por la misma agencia le voy a hacer una anécdota una anécdota de cuando fuimos visitamos en cruceros las islas griegas hace unos añitos atrás yo busqué por internet hice mi tarea encontré un chollazo crucero con vuelos incluidos porque los cruceros muchos tienen charter incluidos dentro del precio sin ampliar el precio vuelos incluidos entonces porque a lo mejor el crucero sale pues de italia desde cualquier otro país vale pues fuimos a no la voy a mencionar a nuestra agencia de confianza y ya yo iba con los deberes he hecho y le dije mire yo quiero que me dé el crucero que sale este día desde esta ciudad por siete días para dos personas y el presupuesto que me dio fue de 2.400 euros yo llevaba ya mis deberes hechos mi presupuesto he sacado por internet y mi presupuesto era de 1.600 de la misma agencia y le dije no, no, no eso está muy caro dice no, no y le enseño mi presupuesto de 1.600 dice eso es imposible claro yo había hecho un presupuesto cuando con el localizador se puso las manos en la cabeza significa de que es cierto tu agencia de confianza perfecto pero haga un poquito los deberes antes para que se ahorre dinerito ahora ha visto una cosa importante nuestro canal tiene que ver con restauración tiene que ver con fiesta todos los negocios con viajes pero también hay un tema que son de los vídeos que más se ven que se llama economía familiar yo soy economista soy máster en administración de negocio y yo trato de llevar esa economía a cada uno de los seguidores y hay una lista de reproducción en viajando con tan versama ¿cuánto cuesta no? ¿cuánto cuesta vivir en Gran Canaria? que son de los vídeos más vistos nosotros para ponerte un ejemplo somos cuatro y no nos pasamos de 300 euros en comida y productos aseo en el mes pero mire lo apuntan todo ahora sale que se tomaba un café también lo apuntan no tanto así no tanto así pero nos administramos si es hipoteca o alquiler que es lo que implica comprarse una casa de 50 mil que siempre vas a pagar menos de 300 euros a mes que es lo que cuáles son los ingresos y los gastos básicos porque los ingresos nunca el jefe es muy raro pero por lo menos yo lo que te enseño es cómo ahorrar si tú ahorras pues te permites entonces poder ir a un restaurante poder planificar unas buenas vacaciones la diferencia cogerla con gente que tiene intelecto sin interés como lo hay muchas agencias que la dan y esto siempre es muy pero muy pero muy importante o sea que uno me decía cómo llegar al final del mes y entonces son vídeos que o trabajar en Gran Canaria la gente empezaron a proteger las 10 cosas peores de que viene en Gran Canaria claro porque donde quiera que me paro yo digo que estamos viendo yo en Finlandia haciendo un vídeo y se dice pero como va a hablar de Canarias señor me perdona pero yo vivo en el paraíso que esto es el país más feliz del mundo yo no sé dónde sacan esas estadísticas porque el país más feliz del mundo uno tiene que ser España y entonces digo que vivimos en el paraíso pero hay muchas cosas que están por resolver el empleo la vivienda hay muchas cosas que están en manos de los políticos o en manos de lo que tienen que resolver esto que no puedo hablar que es un paraíso yo no puedo decirle a la gente no, Canarias es un paraíso vengan para acá por el clima por la calidad de las personas las personas son de origen campesinos son gente tratable amable entonces yo digo que se puede vivir en el paraíso pero el top 10 de vivir en Gran Canaria lo peor hay que decirlo hay otro que saque que se llama trabajar en Gran Canaria porque yo no le puedo decir a la gente dónde son los trabajos más demandados cómo tú puedes conseguir un trabajo para disminuir el desempleo que hay aquí en esta isla o por ejemplo los emprendedores que tú puedes emprender qué negocio con cero coste porque puedes dar servicios a domicilio entonces trato de enseñar a la gente porque muchas veces por falta de información pues no podemos salir de casa no podemos viajar no tenemos trabajo si tú no tienes trabajo no tienes casa entonces lo mínimo y dispensable para vivir no lo tienes refuerzo tú no puedes hacer tu vida con calidad viajando con Tanda que también es una guía para Gran Canaria para hacer cosas en Gran Canaria para gente de fuera conocer Gran Canaria y los viajes que hacen ustedes antes salió también el tema ustedes trabajan cada uno por su lado tenemos nuestro empleo aparte de todo pero por lo que oigo dedican muchas horas a las redes al canal de viajes compensa a veces claro la pregunta que mucha gente hace ¿están ganando dinero? ¿con esto se puede vivir? ¿entonces un tercer suelo que entra en casa? se puede vivir lo que pasa es que nosotros tenemos nuestro trabajo que siempre que tú trabajes en algo que te gusta pues no estás trabajando yo soy comercial de una empresa y yo disfruto con el servicio que doy de reparación de entrega de equipo y en el caso de ella es acupuntora ella te saca una sonrisa todos los días porque ella con ponerte una aguja pues simplemente no, no, no son agujas que son no duele pero sobre todo te quitan 99% los pacientes cualquier dolor la enfermedad sigue pero la gente los otros días llegó una señora de edad con un bastón con su hija soltó el bastón cuando terminó la abrazó y dice hija que Dios te bendiga y si el que le damos sonrisa le damos esto que hacemos en las redes de buscar optimismo de irradial felicidades eso lo hacemos en nuestras vidas normalmente en su trabajo en el mismo viajando con tanta habla de economía que lo tiene de economía si se viaja con tanta acupuntura no doy de salud yo realmente soy fisioterapeuta interesante de hombro bueno verdad que si no estás algo no puedes viajar cuando se puede vincular no yo soy fisio las personas cuando nos ven en las redes sociales muchos se atreven a hacer comentarios feos incluso a veces xenófobos personas que sabemos que bueno hay de todo en la línea del señor pero pero y también hay mucho odio y luego ni siquiera se te puede responder porque no tienes activado para que se te mencione o sea que tú no te enteras lo que te están respondiendo entonces vamos un poquito ahí pillado pero realmente todos los mensajes nosotros todos todos los personas y los respondo editando aunque si lo va a ser escribiendo hay muchas personas que nos escriben que nos piden ayuda de diferentes y hay mucho cariño a lo mejor en los mensajes pero lo que hacemos hay mucho odio es un 99% que cuando tú sales a la calle te reconocen más de 100 o 200 personas tirándose poco te dice que guapo eres y el 1 te deja ya trabado no no esas cosas no que no se le hace caso yo todo lo lo felicito porque se atreven a comentar sobre personas de las cuales no conocen absolutamente nada por ejemplo te voy a comentar algo que es una premisa para nosotros como nosotros económicamente o sea las redes sociales si te dan ingresos pero son muy pequeñitos no puedes vivir de ellos ni pagar tu hipoteca como la tenemos etcétera etcétera porque son ingresos pequeñitos para tener grandes ingresos pues tendrías que dedicarte solamente a ellos y si o si cobrar las publicidades y promociones que tú haces o luego tener millones de seguidores que no es nuestro caso entonces como nuestros ingresos principales vienen de la actividad profesional que cada uno realiza eso nos permite ayudar muchísimo a los negocios o sea nosotros tenemos negocios que están a punto de la banca roca yo soy autónoma hacer lo que es ser autónoma pagar impuestos y estar pensando si cierro o no cierro y cómo voy a sobrevivir y hemos ayudado a muchas personas que seguramente si están oyendo tu programa dirán es cierto que me han ayudado vale a la hora de ayudarlos a promocionarlos a publicitar sus productos hemos hecho muy buenas relaciones en el tema de los restaurantes perdona dice en el tema de los restaurantes a mí lo que me gusta hacer los restaurantes de pequeños pueblo de negocios pequeños porque incluso le digo no te preocupes no te preocupes que no te voy a cobrar no te voy a cobrar bueno en cierto modo muchos te pagan con la comida con la comida que te están debutando porque pone sus platos principales pero yo me siento feliz cuando me dicen vende nuevo que esto se ha llenado de personas y todo y para mí es una satisfacción ayudar a las personas ayudar siempre lo tengo aquí conseguió más de 50 trabajos desde 17 años que llevo aquí yo creo que con los dedos de una mano me dicen los que después te agradecen o vienen a decirte oño cómo estás que para ti que pues no me preocupe yo quedo bien conmigo mismo y yo soy feliz y ser también devolviéndole esa sonrisa a la gente cada vez que van alguien a tratarse ahí al club para ver lo que es donde ya da el servicio y automáticamente somos felices con lo que hacemos y no estoy comprometido con nada si está buena la comida digo que está buena y si está mala pues lo que no te subo el vídeo porque no destruyo ninguna familia no me interesa no porque la gente dice no pero por las cosas negativas no yo sé que se viraliza pero a mí me da lo mismo que se viraliza no yo lo que no puedo destruir a una familia que está comenzando un negocio entonces automáticamente lo que digo traen en la cuenta ahí está el pago mira no te voy a sobre el vídeo pero todo y estos consejos para que mejore esto esto y esto si 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 maravilla si no tan bueno no digo wow que al final el gusto es algo muy subjetivo porque lo que a mí me puede parecer bueno luego tú vas y dices esto bueno no está vale pero por lo general tenemos un gusto de medio de la mayoría de los seguidores seguidores que nos encuentran nos dicen he ido al sitio voy siempre yo siempre les pregunto por mi duda yo les digo y es verdad que estaba rico y me dicen si si es verdad que estaba muy bueno a mí lo que no me puede comprometer nadie no mira te voy a dar todo esto para que no 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 si la comida está buena está buena y si está mal a lo que no te subo el vídeo pero tú no me puedes comprometer a mí porque yo no te estoy cobrando claro por ese servicio como nuestra economía hay otros que si cobran bien de esto entonces se ven como yo yo que vivo de la publicidad no puedo hablar mal de mi cliente no 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 es decir lo que pensamos ayudar a quien querramos e incluso a veces algunas personas nos han dicho para que les patrocine o sea para que les hagamos publicidad y yo he tenido la libertad decirles no voy recuerde también para tuve con el tema nosotros un número donde dije 300 euros no terminamos al final del me te puedo hablar otro artículo que te pueda asombrar yo pago de hipoteca 270 euros nada más como puedes buscar una buena hipoteca como puedes buscar una buena hipoteca una buena hipoteca que necesito un café para que necesito un café para el café solo ya como eso te puede imaginar todo todo está domotizado en la casa el subir las persianas bajar el baño te echa el agua y alexa me da la hora y no siempre me entiende bueno y ustedes se plantean es un hobby no el canal de youtube tienes un horario para el primer trabajo y después el tiempo libre lo dedicamos a las redes sociales a la grabación de videos editar videos crear guiones publicar en redes sociales respondiendo a las personas o sea que nosotros trabajamos yo me canso solo de escuchar los trabaja más todo eso el trabajo normal de nosotros no lleva tiene una película de dos horas no 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 el tiempo que el tiempo de ver la televisión es capaz y capacitamos porque hoy por hoy somos la red yo digo la más grande que hay aquí dice 5 mil no lo tiene nadie pero aspiramos uno tiene que tener aspiración a la vida dentro de dos años ser uno de los mejores en temas de viaje en el mundo pero para esto tiene que ser toma cinematográfica en dos idiomas ya lo dejen a más inglés y esto es demasiado ya entonces tienes que hacer buen contenido con buena calidad para tu poder estudiar y eso se estudia constantemente la calidad de los vídeos están al nivel de cualquiera de los grandes lo que pasa que no empezamos el 2002 nosotros nosotros aunque las personas creen que vamos con cámaras súper profesionales grabando si nuestra cámara es profesional pero es la del iphone que no patrocina el móvil iphone 13 broma que te tira 4k 2 división con la ayuda de vivir que es un estabilizar un estabilizador pero tuvimos que invertir porque por ejemplo el teléfono la división ocupa muchísimo espacio entonces cuál era el que te iba a decir nosotros hemos encontrado a lo largo de nuestros viajes con muchos influencias que sabemos que son por los equipos que llevan y van grabando nosotros con nuestro móvil grabando hemos entrado a todos los sitios sin ningún tipo de problema luego te ven a ti entrando con una cámara súper profesional a un museo a cualquier sitio y te prohíben grabar a veces a veces a veces en algunos sitios específicos nos hemos sentido un poco tenso no podemos decir que la vida es color rosa 100 por ciento porque no existe el 100 por ciento color rosa por ejemplo con los cruceros con los cruceros cuando usted se baja en una ciudad usted tiene que saber que a lo mejor vas a tener cinco horas o seis horas para descubrirla entonces tú en ese tiempo a no ser con la misma tienes que organizar bien el recorrido e intentar regresar siempre con antelación al crucero para que no se te vaya porque el crucero no lo va a esperar que sepa que el crucero se va al otro puerto te digo un día una anécdota de un día normal de nosotros de un domingo y al atalaya al asadero de pollo coger ahí para hacer un picnic en el monte pavón en el monte pavón después terminamos el pin y demostramos que con 20 euros podemos pasar un día maravilloso en familia después hacer el senderismo que yo llegué hasta el final ellos no llegamos al final porque es bastante la pendiente pero después salimos de ahí pasamos por un caliño en el restaurante un caliño al de carlos pues ahí con 40 euros hicimos un picoteo y después terminamos de un barrancón 2 en la romería un día completo que la niña decía mamá mamá yo no puedo más de edad de camina camina y muchas veces yo sigo caminando como en barcelona seguido haciendo vídeos lo dejé con la boquería de mirar con la boquería que vayan comiendo no gasten mucho pero yo sí tengo que grabar toda la rambla lleva mucho trabajo esto lleva mucho trabajo mucho sacrificio pero tú no puedes obtener un buen resultado si no te sacrifica en este tipo de actividades que participamos porque por ejemplo en las redes sociales y les pasará también a ustedes cuando entramos a la web buscando informaciones incluso en la web de los ayuntamientos que a veces está demasiado escondida la información de la fiesta nosotros no sólo comenzamos a hacer el programa de fiestas hace ya dos años porque porque un día queríamos salir y no sabíamos dónde y yo me pongo a buscar me pongo a buscar y yo le dije a carlos carlos la información está muy dispersa no hay nada que unifique todo si yo quiero irme más palomas tengo que entrar al ayuntamiento de más palomas a ver si hay algo y buscar y rebuscar y nosotros se nos da bien las redes sociales y a veces era página tras página tras enlace tras enlace hasta llegar la información vale y entonces empezamos a hacer el programa y poco a poco poco a poco ahí fuimos añadiendo la información vale que sucede que nuestro programa de fiesta es diferente a otros que a lo mejor puedas encontrar nosotros vamos a la fiesta vivimos la fiesta compartimos con las personas entrevistamos a las personas y eso es lo mejor mientras te estamos diciendo lo que puedes hacer el próximo fin de semana esto enseñamos las fiestas tradicionales y conversamos y conocemos a las personas tenemos contacto directo con los seguidores y eso es lo mejor que nos puede pasar mientras nosotros grabamos seguidores del canal no encontramos son entre 100 y 200 personas que le reconoce y nos acercamos a hacer con por pene y si no entonces yo ese no reconocido pero bueno pero si entrevistamos la gente mucho le gusta salir otro no pero es que no ya le miran ya hay que ir pensando por ejemplo en igual que está fuerte para para que sea igual de espalda no porque me va a ser un atraco y lo que va a ser coger la tarjeta si te sabe el primero si no te creo que es nada barcelona que ha estado es tan insegura como dice si lamentablemente si es muy bonita qué pasa que barcelona es una gran ansiedad allí se hace nota que hay visitantes del mundo entero más los residentes todo va a otra velocidad todo es como muy como muy colapsado a la vista porque cuando tú le dan mucha información a la vista es como que tu cerebro se colapsa entonces hay que ir muy atento hay que ir un poco más despacio aunque todos vayan más deprisa hay que ir más atento nosotros por ejemplo que viajamos con mochila que ese es otro tipo que le estamos siempre que la pueden cargar porque sabemos que todos no pueden cargar una mochila vale pues lo que pasa que yo no puedo ir un crucero con tres maletas para el día el capitán pone un traje con esto y el incómodo no yo no espero en el aeropuerto nada yo me bajo del avión directamente salgo no pierdo tiempo no que se me perdió una maleta que no tengo esto para disfrutar viajamos con lo mínimo y entonces viajamos con mochila y cuando viajamos por ejemplo cuando vamos a barcelona nosotros viajamos caminando en fila india entonces delante delante del otro va hablando al otro y el último va carlos lo que puede pasar que el viejo que les haya maravillado y lugar que les haya decepcionado así rápido de todos los sitios que han viajado tiene un sitio que les sorprendió positivamente y otro que les sorprendió negativamente yo por ejemplo voy a hablar del positivo yo me enamoré de praga hace años cuando la visité y no la tenemos grabada en nuestro canal tendremos que volver en algún momento pero yo me enamoré de praga lo que conocí de praga del centro de praga de la ciudad me pareció una ciudad con una infraestructura muy bonita sobre todo muy bien cuidada un buen mantenimiento una limpieza impoluta me gustó yo me enamoré además las ciudades también que eso debo decirlo no sé si algún oyente también compartirá esta opinión conmigo cada ciudad transmite una energía o sea tú hay ciudades que llegan y tú dices hoy qué paz se siente aquí me sucedió en ex en provence en francia en una ciudad de francia cerca de marsella y en praga también se respira pases respira tranquilidad luego tú te vas a barcelona una vez nos fuimos a barcelona y que le decía carlos porque estábamos de la ocasión porque camina están deprisa pero espero un poco porque claro sea el ritmo de la ciudad se transmite yo me enamoré yo volvería me encanta y se lo digo a todas las personas ahora te toca a ti la un lugar así negativo decepcionante también que no lo conoces cualquier parte del mundo ni la comida ni nada para mí nada servía para mi finlandia ni en suecia estado en más de 50 países y te puedo decir que como canarias no hay nada este es el paraíso lo que hay que transformar muchas de las cosas negativos es que a mí me cuesta mucho trabajo buscar algo cosas positivos entonces cosas negativas y encontrar a mí incluso los niños me lo comentaron me dio muchísima pena en marsella la última vez que visitamos la ciudad nos encontramos con muchos niños tirados en la calle o sea con sus padres que estaban pidiendo dinero vale pero me dio muchísima pena que habían niños muy pequeñitos junto a ellos en la avenida principal de más de marcelo no estamos hablando de sitios alejados nosotros nos quedamos en el centro porque teníamos poco tiempo para caminar vale incluso los niños de dios y me tocaba ni me alaban del brazo porque nunca habían ido y sea mamá pero mamá yo le decía mi niño pero en la realidad o sea es el lugar más lejano que han ido bueno hicimos un crucero por las capitales bálticas se sale de suecia a finlandia en la isla bibi estonia letonia de aquellos preciosos y el destino que tienen ganas de grabar es que el posterior es que es un 10% de los de los que son grandísimos que ni tiene un punto del tiempo en la semana yo que grabo todos los detalles de crucero hay veces digo cuando termino se me quedó tal cosa sin nada entonces voy a hablar del próximo crucero que se alquita salimos de los acatar a todos los emiratos árabes abu dhabi que es la capital pero pero lo más importante es el tema lo que estamos buscando que sólo tenemos reservado es el pasaje desde aquí también porque tenemos tarjeta que pueden facilitar puntos y no pero lo más importante ese crucero es que el 30 31 y primero está atacado el barco en dubai para ver los fuegos de visita la ciudad es tan impresionante siempre viajar en invierno para que el calor hablando y estado el de parís en un dato curioso para que sepas si nos gusta viajar o no nosotros nosotros nos casamos un 31 de diciembre en la torre eiffel en parís yo pensaba en las vegas no en las vegas lo tengo en las vegas impresionante la torre eiffel que el pasado viernes fue muy bonita aquello si aquello es muy bonito mucho frío había la foto que daba un poquito cuando la exposición los franceses decían que era un montón de chatarra que no le gustaba para que cuando aquello cuando aquello y fíjate tu cara de 7 para allá por ese símbolo de parís ¿no? las siete maravillas hay una octava, hay una octava maravilla la octava es viajando con tanda pero todavía no lo han anunciado ¿y usted que se hace en directo yo no? no hacemos directo o sea no hemos comenzado comenzaremos en algún momento pero no hacemos directo sabemos que ahora está en el boom las personas les encanta y les encanta saber que estás haciendo incluso ayer le comentaba yo a Carlos este chico que tiene millones de seguidores acabo de entrar a un directo y lo que está es tiene algo que lo está grabando en el directo y está viendo la tele y no habla nada y gana mucho y viene por el boom yo digo que el dinero yo digo que hace falta siempre digo que hace falta porque tú sin dinero no puedes hacer nada hay cuarenta formas de tu mantenerte motivado y el dinero es verdad que te motiva también pero no es lo más importante pues yo digo que lo más importante es la salud, el amor, la familia entonces yo trato no pensar tanto en el dinero cuando veo este proyecto lo veo con vista del futuro de estar viajando por el mundo y eso pero no con el tema del dinero ella me dice nos vamos parando reandorra el frío que hay ahí no, no, si no se pierdan mucho dinero vivirá para no abrir cuenta que me quita un cuarenta por cinco pero es que con el sesenta que me quede yo vivo de puta madre entonces porque todo tiempo para Andorra ni para Dubái que cero coste también ¿con cuantos viajes hacen el año? tiene una media de dos años dos años dos cruceros por año el de porque tiene que coincidir con las vacaciones los niños el de julio o agosto y después el de diciembre más otros viajes que hacemos ya de fin de semana si ya con el dinero que ganan viajando con Tanda se puede autofinanciar algo o no? no, no en otro momento no, no, no da para una cena de un fin de semana bueno, cositas que nos cuentan los oyentes que están escuchando en directo Canarias ha llegado a tal límite que ya no nos interesa ir por ahí diciéndole al de fuera que venga a Canarias se han cargado la vida de los canarios con el turismo sin control ya no me siento orgulloso de las Canarias que conocía dice alguien por aquí ya buenos días Víctor saluda a Lupe que es nuestro 14 aniversario que la hago con locura que sepa que toda la vida que sea para toda la vida ahora dice buenos días Víctor gracias no se enfade si pongo el video de ustedes no 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 bueno que suban a la rama de Junkarillo está previsto está previsto son 6 km y ya me comprometí con que día 10 exactamente a las 8 de la mañana tengo que estar ahí para subir y grabar todo el recorrido de la rama de Junkarillo que la diferencia con la rama de Junkarillo es que no es una rama sino un pino entonces tendré que buscarme un pino también yo hay gente que está obsesionado con la basura que hay en Canarias en la isla y demás dice buenos días señores también digan que es la isla más sucia buenos días con todo respeto porque se ve que el señor no sale mucho por la isla pues no veo asquerosamente que está la isla por los pies y los pies y las cagas de los perros bueno sí sí con respecto a eso es verdad que hay mucha suciedad en todos los barrios pero señora salga para los otros países que ahí es donde sí se va a asustar de la cantidad de basura que hay en Barcelona en Italia tuve que grabar pedazos así llenos de basura no recogen la basura es verdad que aquí por eso digo que vivimos en paraíso tenemos que hacer muchas cosas pero es difícil que yo no conozca un pedacito de esta isla porque trabajo de comercial hace 15 años y meses todos los rincones por eso hay tanto contenido hablando de mil vídeos de aquí pero sí estoy de acuerdo con ella que sí que hay que mejorar el tema de la limpieza claro de todos modos de todos modos decir señores que nosotros incluso no colaboramos con muchas marcas y nos limitamos un poco porque nuestros canales de viajes nosotros hablamos de viajes vale damos tips de viajes consejo de viajes gastronomía y ocio Carlos habla de economía un poco sí 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 economía de familia por cierto que también viene el canal de youtube que ustedes están especializados también en el tema de cruceros que indican no salgan de cruceros sin ver antes los tutoriales que tienen ustedes sí una cosa importante para mí que tengo ganas si no hay donde tengo que ver los últimos años tengo un vídeo que dice tips de viajes para viajar en crucero que si tú eres eso te va a salir muy económico y vas a disfrutar a tope porque son cosas que ni las propias agencias han dicho tanda es que tú estás diciendo cosas ahí que no sólo no conocimos porque mi currículo ya de crucero son de 12 ya este fue el número 13 próximamente va a salir un vídeo donde nosotros desde el crucero estamos explicando todos los paquetes de bebidas hay que decir que nuestros vídeos están enfocados en aquellas personas que tienen presupuestos un poco más reducidos un poco más apretaditos como el de nosotros oiga que si su cuenta bancaria está gordita usted tira confeti si usted era un poquito más apretaditos juntaditos y le gustaría ahorrarse mil euros 500 euros lo que sea si yo voy al último piso tengo todas las vistas el camarote cuáles más pequeño interior que tú lo que vas a dormir porque tienes tantas actividades durante el día que tú llegas después de las 12 al camarote hay que decir que en algunas ciudades ellos también pues reponen agua y si no por la mayoría de los barcos y si no pues de osmos y que es muy buena calidad o sea los canarios que nos bañamos aquí con agua dura cuando vamos a por ahí a otro sitio se nota en el cabello o sea es otra agua nada es cosas importantes que yo debo decir para mí el crucero realmente principalmente es lo que decía el compañero tú te levantas cada día en una ciudad nueva para mí lo principal es eso que cada día estás descubriendo o una ciudad nueva e incluso un país pero te levantas con la mañana para el buffet después sales para la excursión o tú caminando por sí solo llegan a las cuatro tardes porque hay al 6 salva el crucero y cuando llegas a hacer de la tarde o directo al buffet porque no gastaste en almuerzo pero después automáticamente vas al teatro y del teatro sigues para el restaurante hay una mesa fija y después ver música directa o en el caso mío que soy joven para la discoteca y nunca ha tenido el problema hace tiempo bien se va a pasar una noticia de una familia que se quedó en tierra porque tuvieron un problema y al final el barco te espero que ustedes no me esperan por supuesto nunca tiene un problema lo bueno de las excursiones que si la excursión se demora te esperan si es la excursión del barco si tienes que prever una hora o dos horas antes de llegar porque si no tienes que coger un avión y ir para otro puerto lo más así lo peor que hemos visto que ha pasado en los cruceros que nosotros hemos estado por ejemplo el del año pasado el que hicimos por el mediterráneo en el costa emeralda nosotros no lo vimos pero nuestros niños lo vieron van personas muy adultas a los cruceros vale que es que la concepción yo creo que de los jóvenes está cambiando ahora los jóvenes se están dando cuenta de que es mejor viajar joven y no esperar la jubilación que no sabemos si nos va a llegar para irnos de vacaciones porque y yo también lo digo o sea yo lo digo los cruceros incluso tienen parques acuáticos tienen tobogán no es lo mismo lanzarse por un tobogán con 30 40 20 años vamos a hablar más jóvenes que con 60 70 había una pareja de ancianos que parece que uno de ellos se puso muy malito y hubo que venirlo a rescatar en alta mar vino un helicóptero entonces por megafonía dijeron que por favor que no lo grabaran porque es un tema delicado y bueno pues rescataron y se llevaron porque en los barcos hay médicos o sea hay médicos pero pero si te complicas mucho ahí tienes que ir a mucha gente de los bufes del barco hay que hacer cola es así si coge el corte en general por ejemplo como el anterior pues ese barco está más bien en función de tener buscar mucho dinero con muchos camarotes y poca vista de diversión en este último no había cola porque es un barco más pequeño mientras más grande el barco cuando nosotros viajamos que había el cob y aquello es una maravilla porque no había ni persona de ahí 50% de los invitados a ver dice víctor si no les importa decirle a la de los invitados uy claro pues bueno si quieren a mi me da igual yo tenemos la más o menos somos contemporáneo ella tiene 40 años y yo 62 62 60 la edad no la edad la edad es un número la edad es un número la edad es un número lo que hago yo no lo puede hacer ni mi mujer ni los niños en caminata en correr por donde quiera la edad es un número lo que tenemos que mentalizarnos que lo que hay que llegar a cierta edad pero con salud que es lo más importante y gracias a Giselle que no me deja tomar ninguna pastilla solamente solamente cualquier cosa yo tenía yo tenía problemas de presión y ella me dijo te voy a hablar del tema de la presión bueno para ella en un futuro me tendré que tomar alguna pastilla de algún color azul o otro color no pero por el momento en casa yo tengo más agujas que medicamentos y de hecho viaja con mis agujas nosotros no compramos medicamentos o sea si en algún momento si en algún momento quieren probar quieren se sienten mal tienen algún problema que sepan que en acupuntura sonal sonal con setas allí me pueden encontrar mi red acupuntura sonal sonal hay gente que no ha visto la isla entera y cogen un crucero claro aquello de el que no conoce su isla y estaba viajando por ese no es nuestro caso no es nuestro caso no es nuestro caso nosotros no conocemos cada rincón de la isla yo tengo que por problemas de trabajo entregar a la finca el lugar es tan privado que mucha gente ni sabe de que existe no hay comerciales en la rica silla si 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 y si 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 quiere ahorrarse un poquito y ver qué tal, pues mire el video. Está muy interesante. ¿Por qué? Las bebidas en los cruceros a partir de los cafés, refrescos, suelen costar una media de 4 euros. Refrescos, cafés, helados. Y luego ya bebidas como cócteles, rones y tal, pues sobre los 10, 12 euros, 13 euros. ¿Vale? Entonces, si usted tiene una familia que no son bebedoras, que solo se toman, imagínate que vas con niños, que solo se toma un refresquito, dos refresquitos al día, que te vas a tomar un café en tu desayuno y un café en la tarde, no lo sé. El agua, el abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo. El agua en muchos de los restaurantes. Si tienes que pagar la 4 euros, no puede haber un litro. Con algún crucero. Es que el carácter de crucero tiene sus peculiaridades. Hay cruceros que en la cena te incluyen agua por el precio, hay otros que te van a cobrar el agua si no has sacado paquete de bebidas. ¿Vale? Y entonces, pues saquen la calculadora. Nosotros hicimos un cálculo por encima. Nosotros en este último crucero compramos, durante todo el crucero comprado, ¿vale? Refresco para los niños, yo me tomé café, Carlos se tomó unas bebidas. Y todo ello durante 7 días no superó, ni siquiera se acercó al monto de un paquete de bebidas de una persona. Y cuando saca un paquete, tiene que ser para todos los que están en el camarote. El paquete es sin fin. No, hay diferentes. Otro tip de viaje importante es que si tú vas a la agencia, normalmente las compañías de crucero te dan 1, 2 o 3 paquetes. No lo saquen ahí. Me perdonan las agencias si están escuchando, ¿no? Porque después cuando vas al crucero hay 17 tipos de paquetes diferentes. Este nada más de agua, este es de zumo, este es de así para no... Hay que todo, tú buscas el específico, tú no, no tratas de sacar un paquete de bebidas o no saques ningún paquete si no eres tomador. O con si eres tomador, disfruta del partido y cuando sales para tierra, pues ven borracho si te da la caneta. Puedes entrar hasta una botella, porque te dejan entrar hasta botella. Ya no a la del escane. Y dices, déjate. ¿La comida si yo vengo al supermercado fuera y me llevo una bolsita? Bueno, ahora que nadie nos está oyendo, puedo decirle un truquito. No, tú incluso en el bufé, tú puedes pedir en la habitación la comida, la guarda, va para el bufé y después yo incluso el almuerzo. Cuando salgo, voy con mi bolsita, me siento en un parque y hago un picnic ahí y después traigo refresco. Cuando sales del crucero no te realizan, ¿vale? Tú puedes bajar... No, y para entrar la última vez ni las medidas. Pero también va a independencia de las compañías, ¿vale? Va a independencia de las compañías, de los recorridos, de si el barco es más nuevo o no. Porque uno de los últimos barcos más nuevos que hicimos, sí revisaban y si subía. Bebidas te las quitaban. Sin embargo, este último que fuimos, no. O sea, no solo subimos refrescos, cositas que queríamos beber luego. Vino, rombo. ¿Y no le han hecho los descuentos las compañías de barcos y demás por toda la poca? No, no es que... A ver, por el tiempo que nos ocupa tanto un trabajo como el otro, yo no tengo tiempo de estar buscando patrocinadores de ninguna de esas cosas. O sea, lo que sí está claro es que como hemos viajado en tantas compañías como Costa Crucero, nos van dando categoría bronce, categoría plata, y muchas veces el crucero anterior, ya me sorprendió con la sorpresa de que yo no interior. Y cuando llegué tenía una... Exterior. O sea, nosotros tenemos una ventana. Esa es otra cosa. En los cruceros, sobre todo en Costa, que no patrocina este espacio. Bueno, ya te digo el... Bueno, mira, por ejemplo, en Costa tú vas acumulando puntos, ¿vale? Entonces, tú, qué sé yo, te pagas un camarote interior al mejor precio posible, pero como tú tienes unos puntos acumulados, te mejoran la categoría. Entonces, el año pasado pagamos un camarote que nos costó mil y poquito de euros y nos subieron una categoría superior. Entonces, pensamos que íbamos a ir todo el viaje en un camarote interior y al final, pues resultó que por el mismo precio, nos dieron la sorpresa de que fuimos en un camarote exterior. Y valió la pena lo que decían que el camarote es solo para dormir o que disfrutaron de la pista de... Realmente para hacernos fotos. Sí, lo disfrutamos para hacernos fotos. Sí, lo disfrutamos para hacernos fotos. Pero allí no es. Mira, una cosa que siempre hago es que mi cumpleaños, que dije que es el día más importante de España, ¿no? El 6 de julio, siempre lo paso en cruceo. Y qué es lo que sucede. En Cuba, normalmente, cuando tú haces un cumpleaños, te llevan todas las cosas y te celebran el cumpleaños. En Europa no, en Europa tú tienes que pagar el cumpleaños a toda la gente. Pues yo, yo lo paso el crucero, lo tengo que invitar a nadie. Y automáticamente te van con guitarra a todos los trabajadores de ahí sin felicidad. Te regalas una tarta, te pone una botella y te hacen un festejo ahí. Vale la pena cumplir dentro del crucero. Sí, 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 sí. Y te voy a ver, justo este lunes me voy a Miami a coger un crucero allá, justo este lunes. ¿Alguna recomendación? Estaremos cuatro días en Miami y después cogemos el crucero por el Caribe. Pregúntale si han hecho ese crucero. Saludos, vamos en MSC. Muy bien, muy buena compañía. A nosotros nos gusta mucho, o sea, nuestra preferida es Royal Caribbean. O sea, te vas a gastar 200, 300 euros más, pero en comida, atención, todo, todo, todo para nosotros es mejor. ¿Quién más gutter? Serían capaz de responder o prefieren mojarse. La más chunga, la raíz, la que hizo usted. Los más viejos eran como en tu, pero ya desaparecieron. Era un barco de entonces. Luego, luego de Royal Caribbean, MSC espectacular, MSC es como el lujo del super lujo, pero sin embargo, por ejemplo, la diversión en Royal Caribbean, el viaje por el Caribe es maravilloso. Eso va a ir a cada lugar es paradisal, con República Dominicana, islas privadas, todo. Esta es el lujo del año, calor, digo, salen el lunes, digo. Sí, es calor, es calor. No, calor, calor, digo, el año. Sí, 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 sí. Y además, además, hay algo muy importante que las personas que somos del Caribe conocemos y otras personas no dominan. En tiempo de verano, se suelen armar más tiempo en el Caribe, y de ahora para ahorita. ¿Por qué? Porque hay mucho calor, se condensa mucho y puede subir. No, pero no asustes a verano. No, 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 no. Bueno, les explico yo un detalle. Los cruceros tienen tantos sistemas automatizados y todo, que ellos cuando ven la posibilidad de una tormenta, se desvían por otro lugar. Es muy difícil que cojan una tempestad o algo de eso. No, 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 no. No digo que vayan a comer nada. Lo que estoy diciendo es que si nosotros, que tenemos la experiencia y el conocimiento, fuéramos a elegir un crucero por el Caribe, nunca iríamos en época de verano o verano o verano. Y por el calor, el calor de mama. El crucero no salió barato. Dos mil 500 euros, los dos ocho días. Dos mil 500 euros. Muy bien. Los dos ocho días. Fue muy bien. Sí, lo que se le encarece, como le digo, es los mil euros por persona que tiene que pagar desde aquí hasta allá. Hasta allá. A ver, otro que dice, a que pagan tasa turística en los países que visitan, no hay problema. Pues en Catania lo ven como un problema que orientaría el turismo, dicen los expertos en el negocio. Cuando tienen que bajar en Venecia, tú creo que pagar los famosos 5 euros. ¿14 euros en el hotel? Pagan los mil y al hotel, ¿qué tal? En el hotel. Y yo no le doy tanto poco al tema de las tasas. Yo lo veo como parte del precio, no sé por qué ponen tasas, por menos dentro del precio. Pero salen cubales de cuando salen de lucero que hay que pagar una tasa por bajarnos. Sí, no, a nosotros nos cobran todas las tasas por bajarnos en ningún puerto. La tasa de mejor si tú entras, en el hotel de Venecia pagamos 14 euros por tasa turística de hospedaje. Pero nosotros no fuimos un día antes a Venecia, no tiene que ver con el crucero. Cuando nos bajamos en cada ciudad, que nos bajamos del crucero, nadie nos cobra nada. Ahora, si tú vas a un restaurante, los restaurantes en cada país, en cada sitio, cobran. Aquí se cobre el IVI, allá se cobre el IVI, y en el otro lado se cobra lo que se cobre. De hecho, hay una anécdota muy interesante, Víctor, y es que en el propio Colombia, nosotros dentro de Colombia hay una isla que se llama San Andrés y Providencia, que hace parte del territorio colombiano, pero está un poco más cerca de Nicaragua. Eso ha sido un problema por temas marítimos. Y el propio colombiano, si quiere viajar a San Andrés, tiene que pagar una tasa. Una tasa turística. Una tasa turística. Mira, en el crucero a Miami, el crucero salió 2400 euros los ocho días, dos personas, el avión, 2800 euros. ¿Te sabe más que el avión que el crucero? Sí, porque lo está cogiendo en temporada alta. Porque normalmente el pasaje está alrededor de como promedio de mil, pero si lo coge ahora en verano todo el mundo está viajando porque hay niños de vacaciones. Sí, los cruceros, cuando están en sitios así muy distantes, realmente lo que se encarece muchísimo es el billete de avión. ¿Y qué compañeros ha conseguido conseja, Níctor, que no escuché? Royal Caribbean. Royal Caribbean. Sí, se viaja a programa también Royal Caribbean. Sí, sí, sí. En orden, en orden. Royal Caribbean, MCC, Costa, tienen muchísimas opciones y ofertas para viajar con niños gratis, sobre todo Royal Caribbean. No hemos encontrado muchas ofertas con niños gratis, pero es cierto que en el segundo y tercer pasajero, no importa la edad, te hacen grandes descuentos. No, pero es todo lo grande. Royal Caribbean, todos tienen parque acuático, todos tienen pistas de hielo, donde hacen actuaciones, también tienen parque acuático, que queremos tanto por el muñeco, son los más aburridos. Esto es un alemán y todo el idioma es en alemán. Nosotros no sabemos, un alemán. Se me ocurrió hacerle una seña a uno por una carne que hiciera cuacuá o un muñe, dice así como unos cuernos y el alemán me miró con una cara que yo no salí con una hostia y no sé cómo, porque yo no sé, yo no entendía nada. Si esto está cogiendo candela, no sé cómo voy a... Y el alemán me soy de aquí, y este de que conocer, y usted... Pero mira, pero son me había, es el único crucero que hizo serbecería. Aida. Aida. No digo aida. Pero aida, entonces tiene hasta cervecera. Sí. En vez de un restaurante, una cervecería, todo lo veía todo el tiempo tomando y entonces el capitán alemán haciendo cuento alemán. Yo sé que se va a ririendo porque yo a mí no me haga ningún chiste, pero no, pero entonces los todos los teatros siempre hacen una actuación profesional, todas las muchas diferentes, que son con artistas, pero bueno, 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 entonces los alemanes está bien por el precio, el 1.058 que me hizo, entonces fue en Navidad y me pusieron el 24 por la noche todas las casetitas con vino caliente, con... Era una cosa bonita, bonita, pero... Hay que decir, hay que decir que nosotros viajamos en Panamá. la mejor comida de todos, de todos, el Aida. Sí. Nosotros viajamos en... hay que decir que nosotros viajamos en el Aida en pandemia, 50% de aforo en el crucero, parecía un crucero fantasma, de hecho, los animadores estaban fuera porque como no es una actividad principal y esencial, los tiraron fuera y entonces todo estaba como muy muerto, las personas con mucho temor. No obstante, a eso es correcto, por su cultura, los alemanes desayunaban con cerveza, nosotros buscando y con la cara y lo otro, y lo otro, es que sin dudas, un servicio excelente y una comida que yo le decía a Carlos, no, con los alemanes, no, con los alemanes, no, porque lo único que voy a comer es salchicha papa frita, no, por favor, mira, la comida exquisita, espectacular y una educación que no he visto en ningún otro crucero. Oye, y para lo que estamos empezando, queremos empezar a salir, claro, yo no quiero coger una vía para Barcelona, el crucero que sale desde aquí es recomendable, sí, como no, aquí salen varios, por eso digo, para no tener que ir a mi a Barcelona, lo que le diga a mí a los aviones pueden coger de la isla aquí mismo. Pero, digamos, la gente hace no está espectacular. no, no, hay rutas aquí que salen para allá para que son de más días, de 12 días. ¿De aquí el saliente? Sí, sí, de 12. E incluso, tienes varias opciones, tienes varias opciones, lo puedes coger desde aquí para ir al Mediterráneo y volver en avión o coger, ir allá, pasarte uno o dos días de donde sea, de Barcelona y venir y terminar aquí en la isla, vale, si te vas a hacer una vuelta por las Islas Canarias y Madera, que Madera, ya saben, Ronaldo, espectacular, muy bonita. El museo del mundo de Ronaldo. sí, 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 pero la isla en sí es muy bonita. Y yo me asusté cuando vi tantas luces y me gusta buscar datos, dije, es la décima ciudad más alumbrada del mundo. navideña. Que yo por cualquier calle a la isla. funchal. Es una belleza, una belleza. Entonces, tienes varias opciones, si no te gusta mucho viajar con avión en avión y esta actitud y luego, pues el recorrido, que es una comodidad increíble, salir desde el puerto de aquí, del centro comercial del Muelle, darte la vueltita por las Islas Canarias, Madeira y retornas aquí al Muelle. O sea, hay dos cosas que me impresionaron mucho en funchal. Es que es todo el alumbrado y lo otro mi esposa que siempre me impresiona. Había un chiste y murió que si me voy a Madeira y a funchal, y a ver la isla también. Bueno, Carlos y Giselle viajando con tanda. Sobreo que más de una hora le va a tener curiosidad de meterse. Yo también voy a meterme a ver los viajes y cruceros de viajando con tanda. Que tenemos viajes, cruceros, economía familiar, guía, gastronomía. Gastronomía de la isla y de otras islas. Sueles viajar mucho también por otras islas. Tenerife, de altura. Hemos recorrido todas las islas. Hemos recorrido todas las islas. Pero vídeos, digo... Sí, tenemos vídeos, nos faltan vídeos. En Tenerife, cerca de 50 vídeos en todos los rincones de Tenerife. ¿De qué se come? ¿De qué se come? Sí, sí. Es igual que aquí, en todos los lugares. La gente dice que se van a comer. Este sábado voy a Guachinche, se llama el Agüimi, y hay unas comidas tradicionales ahí que esos para chuparse los veo, no hay quien ni siquiera tenerife para poder probar comidas de Tenerife. Entiendo? la unión se hace lo más que se recaba el barco y no lejan. Tengo que cerrar la la una. Pues Gisely Carlos, que ha sido todo un placer conocerte y les seguiremos viendo a través del canal de Viajando con Tanda y bueno, tienen TikTok, tienen Instagram. Sí, pero los demás contenidos hay que es más amplio es el de YouTube. Hay un detalle, en los restaurantes no enseño solamente la comida, trato de hacerla de forma jocosa, que sirva de entretenimiento, nos siguen muchos niños. Entrevistamos a muchas niñas por eso. Parece que la cara de pavo, de guanazca, no ha tardado por hacer de humorista también. Es que hago humor, hago humor, hago bastante humor en los videos. Pues vamos a cerrarlo, Juan. Gracias a los dos. Oye, se pasó el tiempo rapidísimo. deberíamos organizar ahora en Valle Las Palmas que organizan viajes con los oyentes. Sí, José Luis, José Luis, va a hacer un Viajando con Tanda de que sus seguidores... Tenemos seguidores que nos han preguntado si pueden viajar con nosotros. ¿Se lo han planteado? Sí, cómo no, cómo no, cómo no, por supuesto. Vamos a que a los organizadores de la Vegemati. No me diga. José Luis, ya está en la Vegemati. Por eso digo que ustedes igual. José Luis es un buen seguidor de nosotros, igual que Tony, igual que... Tony Pérez por la mañana. Tony Pérez, Barranco 11. entero acá. Sí, le fuimos allá, él me dijo, te voy a hacer una entrevista en la radio, le digo, Yo soy el que te lo voy a hacer a ti, entrevisté a los tres, como más... Lo malo que tiene Tony Pérez es que me estoy entrando de 6 a 8. Sí, sí, es la hora que voy para el trabajo y lo voy a ir escuchando siempre, sí, sí, sí. Hola, amigo Juan, ¿cómo se va a hacer una entrevista? No, a ver, ha sido un placer tenerlo, eso es como la tira, se pasa el tiempo muy rápido, son cosas interesantes que nos sirven, sobre todo para el tema de los viajes, ahora hay que tener vacaciones, es un poco tarde, o lo mejor eso de última hora, podemos conseguir una oferta última hora. que siempre la página, la página siempre está ahí, la de última hora, o si no, no, no importa, ellos, porque ellos nunca pueden completar todo el barco, entonces lo que hacen es, poner un precio alto y muchos cruceros se montamos al 50 o al 70% menos de lo que están diciendo, no puede ser que sea ese precio, porque lo podemos, que son lo mismo que está pasando ahora con el tema de la aerolínea, ¿no? Que si te vas al aeropuerto y esperas el vuelo que te toque, te tocó un precio increíble, pero no sabes a dónde vas a ir. Me llevas tu mochila y él es el viajero, porque cuando se ha llegado, cuando se ha llegado. Pues nada, Víctor, cerramos porque... Te comienza ya para ti, un saludo a mi esposo, Juan Felipe, a ti Víctor y a todos los mañaneros desde Colombia. Yo te dije que desde Colombia ya tenemos buenos oyentes y yo creo que la gente ya... No, pero ya... ...estando pendiente de los tips de tantas por allí en Colombia. No, pero ya Juan, para esa que dé un mensaje, ya tiene hecho la reserva del crucero para llevarla. Buenos días, que es una sorpresa. Ah, bueno, como el tercero, sale más barato, no lleva como a Víctor, no lleva a la que va a pasar. Venga, claro, la entrevistadora de una hora. Buenos días, una pregunta sobre los cruceros. ¿Alguien que suele marear en barco lo pasaría mal en un crucero? Fue una otra primera pregunta y dijo que no. Yo soy de los que me mareo, de los que me mareo subiendo ascensores. Yo prefiero no viajar aquí, entre irnos a no ser en avión y tal. Yo me llevo la biotramina y solo la utilizo en el vuelo de aquí, de Gran Canaria a Barcelona, porque la turbulencia o cualquier cosa cuando está despegando, bajando, me ponemos nervioso. Un tip bueno para esas personas que se marean, trata siempre de coger un barco, mi consejo, más de 300 metros de eselora. Es largo, más de 300 metros mientras el barco sea más pequeño tiene más posibilidad. Segundo tip, que sea moderno para que tenga estabilizadores, no va a coger esto que están reacondicionados y reformados. Y tercero, cojo siempre del piso 7 para arriba. Mientras estés más para abajo, vas a sentirle ruido al motor y vas a ver más sensación de mareo. Son los tres consejos. ¿También tienes opción de elegir el camarote? Sí, claro. Pero cuesta, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, porque los camarotes interiores, cuando tú estás reservando camarotes interiores, hay camarotes interiores en todas las plantas de camarotes. Entonces tú eliges estar en la planta 2 o en la cubierta 7. Siempre es mejor cuanto más arriba y más arriba. A mí personalmente, para ruidos y mareos. Servidores que trabajan aquí en el área náutica, en la parte náutica, nos han dicho que mientras más arriba, el péndulo te hace marearte más. A mí, que lo he probado físicamente, abajo se siente mucho la vibración del motor y te hace como algo raro en el estómago. Arriba no se siente el motor y no se siente nada. Muy bien. Pues nada, bastante emoción. Y no pregunten más y mientras se viajando con Tandas que ahí lo responden todos. Y aquí nos está bien y nosotros estaremos atentos. Hasta a los EITES le respondemos con mucho cariño. Sí que no se propone de un día vital. Yo fui del sinfonio de SIS y es un verdadero lujo. Es un maravilloso. Ese no lo conocé. Ese es Royal Caribbean. Ese es de los más grandes del mundo. A más de uno se está dando el cuchadillo de ahora en cuanto acabemos esto. Vamos a meterse en la página. Y que Royal Caribbean ¿Quién o Fred Olsen? Solo como Fred Olsen. Pero, y claro, para buscar por internet cruceros. Yo les recomiendo la página de Royal Caribbean de MTS. Fortin, los E-Travel. Es que hay varias. Hay varias. Puede ser la misma de Costa Crucero. Lo que no me puedes casar con una página. Tienes que... ¿Dale? Para el precio. Sí. Tienes que meterte tres o cuatro semanas por lo menos ahí buscando, buscando y que te manden presupuesto. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, nosotros nos encontramos con que el corte inglés dentro de su página web tiene mejores precios. Por ejemplo, para los cruceros Costa que dentro de la propia página Costa tienen mejores precios. No, pero usted debía ver para los del corte inglés. Tú buscas un precio el que te dé la gana. Se lo llevas al corte inglés y el corte inglés está en la... en la que yo de igualarte el precio. ¿Te lo igualan? Te lo igualan. Y a veces, muchas veces te lo mejoran. Te lo mejoran también. Seis trampa después de que te cobren una tasa. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Si te dicen vale 2.000 y malas propinas son 2.500 tú dices 2.500 no vale 2.500 yo no lo mezclo con el tema la propina es un problema de suerte a mí me dieron una vez uno con balcones y esta sorpresa que me ha mandado pues había equivocado y cuando vino le dije no, mira a ver mira a ver porque me dieron y se le tuvieron cada vez otra época y se había equivocado se había equivocado bueno que nos vamos amigo Juan un saludito a mi esposa a toda la gente en Colombia a todos los oyentes del Mañanero y nada agradecer a Carlos y a Giselle por haber acompañado el día de hoy gracias por la invitación hoy te han dejado hablar poco Juan sí, hoy teníamos hoy teníamos cosas para ver dentro de la isla pero como tenemos los expertos de ver algo contando pues hoy mi parte se la hago a ellos visite su canal que ahí deben toda la información pero que es que está buscando una comisión ya la comisión ya la estamos llegando a ti y no se van a la rama a este el domingo el domingo no hubiera ganada y cuando cae 10 de semana como de trabajo ella es la que va como ella es autónoma ella va con los niños y los niños le graban todo ya sabemos las cosas la rama Giselle Carlos muchas gracias por gracias gracias los tandas la familia tanda viajando con tanda canal de youtube a seguirle que vale mucho la pena si le gusta viajar o no o el tema de comer aquí en Gran Canaria una vacación es tanda con té no tanga porque si fuera viajando con tanga ya me hubiera viralizado cerrado tendría que el doble decir ¿no? alguno me dice viajando con tanga no con tanda un saludo yo me voy mañana veremos a partir de las 8 de la mañana hasta felices adiós mañaneros a partir de las 8 de la mañana